Que la Asamblea Onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma comenzara con la condena a la agresión genocida de Israel al pueblo de Palestina es expresión del apego femenino a las causas justas y en contra de la violencia. Las delegadas evaluaron el trabajo realizado en el último quinquenio inmersas en un contexto difícil que ha exigido la búsqueda de nuevos métodos para implementar el trabajo y llegar a las mujeres. Problemáticas sociales como el embarazo precoz, la atención a jóvenes desvinculados enfrentamiento a la violencia en las diferentes manifestaciones figuraron en el debate con la premisa que sean atendidas desde las organizaciones de base. Las federadas, vencedoras de lo imposible, también expusieron experiencias en la producción de alimentos con los patios cultivados identificaron la necesidad de dar mayor divulgación al Código de las Familias así como potenciar el quehacer de las casas de la mujer. Como parte del proceso previo al Congreso, se seleccionó y aprobó el nuevo comité. Así como el secretariado de la provincia, donde fue ratificada Marielena Echavarría Carralero como secretaria general, también fueron aprobadas las delegadas al Congreso a celebrarse en marzo próximo. Al hacer las conclusiones, Yudelki Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, convocó. Son múltiples los motivos que nos convocan a unirnos, resistir, avanzar y vencer. El partido confía en ustedes, en su capacidad y entrega, en lo que han demostrado en estos años de revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.